Y hoy visita en nuestro plató la nueva delegada de UNICEF en Palencia, Marta Cardeño. Se lo primero de todo, muy buenas noches Marta. Hola, buenas noches. Y enhorabuena por esta elección que seguro que es un honor, pero también como suele suceder en estos casos, una responsabilidad. Sí, así es. Para mí supone una responsabilidad nueva. Llevo poquito tiempo y... Dos semanitas en el cargo, como te dice. Sí, dos semanas. Y bueno, pues supone una responsabilidad y un reto por cumplir una misión. Porque entiendo que no acaba de llegar a UNICEF, ni mucho menos. Que es una entidad que ya conocía bien y que quizá por eso han confiado en usted. Sí, evidentemente sí que la conocía, pero era mi familia la que estaba más vinculada a UNICEF. Entonces, a raíz de una llamada que tuve de la anterior delegada, Mercedes Cofreces, que me llamó y me comentó que yo tenía un perfil para ser delegada de UNICEF, para representar y garantizar los derechos fundamentales de los niños y de las niñas. Y sí quería un poco involucrarme en todo este mundo de UNICEF. Y sí que conocía la fundación como tal y todos los objetivos y las metas que tenían. Que luego profundizaremos sobre todo para recordarse a nuestros espectadores, que muchos ya conocen más que de sobre la UNICEF, pero a otros todavía hay que descubrírsela en estos primeros días qué sensaciones está teniendo. Sobre todo, qué recepción ha tenido, porque sobre todo la primera toma de contacto con administraciones, con instituciones, ¿qué recibimiento le han brindado? Bueno, en principio, como te comentaba Nacho, llevo simplemente 15 días y ha sido una mera toma de posesión. He estado hablando con la coordinadora, que está en la sede en Valladolid, y todavía no hemos establecido ningún tipo de relación institucional, digamos, con el ayuntamiento o con diputación. Hay que reconocer que además ha sido una época complicada para empezar esos contactos, porque estábamos todavía aquí con formación de ayuntamiento, diputación y demás, hay que entenderlo también, claro. Sí, sí que es cierto que me han pasado como una especie de plan, donde se establece que en septiembre vamos a establecer, una vez que ya se han constituido todo el ayuntamiento y diputación, vamos a establecer una toma de contacto con el alcalde y con la presidenta de diputación. Bueno, toma de contacto que seguro que después dará pie a una colaboración, como suele ser habitual en estos casos, para intentar ayudar, que al final es lo más importante, a que desde UNICEF se pueda seguir desarrollando esa labor, que vamos a recordarlo, se centra sobre todo en los niños, en los menores. Sí, así es. Se trata de garantizar, a raíz del convenio de los derechos fundamentales de los niños, garantizar una protección sobre los niños y niñas, sobre todo los más vulnerables en la sociedad, en este caso en la sociedad parentina. Claro, porque tenemos que recordar que al final UNICEF atiende o pone el objetivo en los niños de todo el mundo, pero es verdad que las necesidades no son las mismas, por ejemplo, entre la infancia parentina, que entre los niños de países del tercer mundo, obviamente, que siempre ponemos el ejemplo de países africanos, por poner uno. Sí, así es. De hecho, además, UNICEF elabora unos programas estratégicos, unos planes anuales y programas estratégicos durante un plazo de vigencia de tres años, y que se encargan un poco de mirar las debilidades, las necesidades que tienen los niños y niñas en cada territorio. Entonces, en este caso, a mí me compete un poco representar a los niños y las niñas de territorio palentino, sin perjuicio de echar una mirada a UNICEF a nivel internacional. Claro, porque es verdad que muchas veces, quizás en esos casos, la gente se vuelca más o porque se ve una necesidad mayor de la que, por otra parte, quizás puede haber aquí, que también puede ser muy importante, pero que quizás somos menos conscientes, aunque parezca mentira, de las necesidades que tienen los niños que tenemos más cerca, ¿no? Sí, sí, así es. Luego, por poner algún ejemplo, de los niños de Palencia, ¿cuáles pueden ser sus necesidades o los problemas a los que se enfrentan? Pues, bueno, también tenemos que tener en cuenta que Palencia es ciudad de la infancia. Entonces, en principio, Palencia, como en Castilla y León, nos encontramos ante una ciudad que tiene muy baja la tasa de natalidad. Lamentablemente es así, efectivamente. Ojalá pudiéramos decir todo lo contrario, pero hacen falta más niños. Sí, sí. Entonces, sería un poco erradicar o sacar una serie de políticas públicas encaminadas a todo este tema de la natalidad, a fomentar el bienestar. Claro, facilitar, por un lado, primero que existan niños. Luego, una vez que existan los niños, ya abordamos cuáles pueden ser sus necesidades y sus problemáticas. Claro, lo comentaba aquí en Castilla. Palencia es un buen ejemplo, por desgracia. No tenemos suficientes niños, con lo cual, al final, también, de alguna manera, no solo fijarse en los niños, sino en el favorecer que puedan existir estos niños. Lo que comentaba, esas políticas que no sé hasta qué punto se están desarrollando ya o todavía hay que seguir trabajando en ese sentido. Sí, yo creo que se están desarrollando ya desde las diferentes instituciones, pero también debemos seguir trabajando sobre este tema de políticas públicas de la natalidad. Bueno, esperemos que poco a poco se siga avanzando en ese camino. Hablamos de las necesidades de los menores más cercanos, pero lo que comentábamos, en los países más subdesarrollados, ahí ya son necesidades vitales, que va desde poder beber agua potable, obviamente, hasta tener un plato de comida al día, al menos, y no siempre se consigue. Sí, así es. De hecho, están establecidos una serie de principios fundamentales. La Agencia de Desarrollo Sostenible de 2020 establece, lo componen de 154 principios, donde se destinan fundamentalmente a la educación, a la sanidad, los pilares básicos de una sociedad que garantizan un bienestar de una sociedad, y sobre todo en los países más subdesarrollados es esencial. Claro, porque además la educación, en países como el nuestro, pues hay todo un sistema que se garantiza que los niños van a poder asistir a clase y van a recibir la docencia necesaria para las distintas etapas de edad, pero en otros países no existen estos sistemas. Muchas veces, si no es por iniciativas de entidades como UNICEF, no se puede desarrollar, a lo mejor, un centro escolar a donde puedan acudir cientos de niños, que muchas veces, aquí como lo tenemos tan a mano y estamos tan acostumbrados, no lo valoramos. Quizá en esos países, por eso se les ve ir con tanta alegría a los niños al colegio. Claro, sí, sí, sí. Para ellos es algo, bueno, esencial y lo ven como una prioridad, tener una educación, ir al colegio. Y también tenemos que, a partir de la base que UNICEF se creó a raíz de la Segunda Guerra Mundial, con la finalidad de proteger y garantizar esos derechos fundamentales, esos servicios que son esenciales. En esa época de pobreza se intentó crear ese fondo, esa fundación encaminada a proteger a los niños y las niñas más vulnerables. Por suerte, ahí les estaremos tirándonos de las orejas de vez en cuando para recordarnos que no olvidemos esos objetivos que se marcan, es verdad que se actualizan cada tres años y se evalúa también a ver hasta qué punto se ha avanzado y si se ha ido por el buen camino. Al final hablábamos de estos niños de los países más desfavorecidos, que precisamente la educación puede ser muchas veces quizá incluso su única oportunidad para ya no solo salir de la pobreza de ellos, sino para hacer que el país ruede, funcione y acabe teniendo todo lo que tenemos aquí, vamos a decirlo así. Toda esa infraestructura es estado del bienestar, que en otros sitios está prácticamente desaparecido, ni existe. Claro, sí, sí, es vital para garantizar una sociedad más evolucionada y garantizar... Porque la educación en los niños más pequeños es garantizar el futuro de una sociedad, es la base. Entonces, puesto que aquí ya existe, en España, pues tenemos que garantizar que también en otros países, porque UNICEF está formado por 169 países, que todos esos países que lo formen no garantizar básicamente una educación. Claro, que al final entre todos pongamos ganito de arena para que los que no estén lleguen a donde estamos el resto. Bueno, ojalá que se siga caminando en esa dirección. Marta, quien quiera contribuir a la causa de UNICEF, quien quiera echar una mano, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo se puede acercar a esta fundación? Pues a través de la plataforma www.unicef.es y ahí se establecen dos opciones, o bien una aportación mensual o bien una donación. Es muy fácil y muy sencillo, ¿verdad? Sí, y tú estableces la cuantía que quieras aportar y es muy sencillo. Y así uno siente que pone un granito de arena y que echa una mano a los que más lo necesitan, que es muy importante. Sí, y que es el pilar básico, los niños y de una sociedad, para garantizar y asegurarnos un buen futuro. Bueno, pues ojalá que todos tengamos conciencia en ese sentido y consigamos que los niños consigan hacer de nuestro futuro o que consigan garantizar un futuro mejor para todos. Marta, muchas gracias por haberse acercado. Enhorabuena de nuevo por su dirección como delegada de UNICEF y nos volveremos a ver muy pronto seguro. Vale, gracias Nacho.